La Cardenal Herrera me gustaba mucho en su momento porque como estudiante me fijaba mucho en el programa, en el plan educativo. Estaba entre dos en España y la Cardenal Herrera estaba entre ellas. Me comuniqué con una venezolana que estudió aquí audiovisual y me dijo que la universidad era excelente, que las instalaciones, que el profesorado, que todo iba bastante bien. Que sí era bastante exigente, lo veía, pero bueno, que de resto, que la universidad le gustaba mucho. Y bueno, como pueden ver, lo que más me gusta de la universidad obviamente son las instalaciones. Lo mejor que tiene la universidad definitivamente y más fue una carrera que estoy estudiando periodismo, que necesitas. En la universidad anterior tenías dos cámaras y lidiaban todos los estudiantes con esas dos cámaras. Igual que muchas universidades aquí en España, que tengo amigos que estudian en las públicas o en privadas y que necesitan material. Y la universidad, como invierte en sí misma, pues tiene los mejores equipos y nada, está bastante bien.